La jugada peligrosa, Sánchez Viño, peguen ustedes, Sánchez Viño, esto es bueno para Boca, Blandi y el centro, Chávez, gol, 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 de Boca, el Pochi Chávez, a los 15 minutos y medio de este segundo tiempo, era sucio, era de prolijo, pero era complicada la situación, a la Boca, a la Boca, y de la banda, de la humanera, de la hinchada de Boca, Boca 1, Tigre 0, 15 minutos, Cristian Chávez el autor de hoy. La complicación viene desde una pelota detenida, ahí lo complicaron, entró Chávez, pierna izquierda, desde muy lejos, recibe muy bien, Sánchez Viño habilita la jugada sobre la derecha, el rebote es para Chávez, ahí busca Sánchez Viño, Blandi que mata la pelota adentro, y ahí Chávez, le pega de izquierda, Sánchez Viño para que aparezca fuera de velocidad Clemente, Blandi que mata la pelota adentro, gol, de Boca, Lucas Biatri, la colocó, la puso contra el palo, y gana Boca, que empieza a liquidar el partido a los 23 minutos del segundo tiempo, Boca 2, Tigre 0, Lucas Biatri, el autor del gol. Ha luchado mucho Biatri, ha buscado durante todo el partido una posición, ha jugado encerrado entre los centrales, acá levantó la vista, está en el borde del área, desde afuera, le pega al primer palo, no hay respuesta correcta, no hay respuesta, está adelantado García, lo que le permite este remate magnífico, pierna derecha.